Ahora vamos a darle la primera entrada a Pluton y Urano, Guacamayo, rojo con ala verde. I want you green wings, mató. This is Pluton y Oscar, this is Urano. Como decía antes, son hermanos de Yara Brothers. Con un peso más de un kilo de weight over, un kilo, una envergadura más o menos un poquito menos de un metro. Wingspan is a roundabout, hay unita, tiene cuatro dedos, they have four toes y sus picos es muy, muy fuerte. Their beaks are very, very powerful y puede romper hasta un dedo. They can break a finger. Y ahora vamos a meter el vuelo otra vez, now in free flight again, nuestros dos hermanos, our two brothers. ¿Estamos preparados, campeones? ¿Estás preparado? Vamos, venga, ahora. Es el segundo Guacamayo más grande del mundo. This is the second biggest Mako in the world. También el pico es más pequeño, pero tiene mucha fuerza. Also the big is much smaller, but still very, very powerful. También el vuelo es diferente. Also their flight are different. Y ahora, vamos a meterle en vuelo, puede ver sus bonitos colores. Now you can see her beautiful color. Continuamos con Crysis. Encima de la grada, let's carry on with Crysis on the top of the city here. Y vamos entonces a darle la despedida. Muchas gracias, thank you very much. Adiós, goodbye. Faithful birds. Cuando eligen una pareja es para toda su vida. When they choose their partner, it is for life. A ver, muy fiel, very, very faithful birds. Para África, vamos con Tigris. Nuestro Marabú. Aquí lo tenemos. Va a ser un vuelo de Travis Friday. She's making a flying behind you. Nuestro Marabú. Aguar Marabú. Perfecto. Viene desde África. He comes from África. One, two, one, two, one. Vamos para acá. Son caroñeros. They are carry on eaters. Y como la mayoría de los caroñeros no tiene plumas en su cabeza o cuello. Like a lot of carry on eaters, they have no feathers on their heads or necks. En esta manera previene la infección. And this way helps to stop infection. Son aves muy ágiles. Very, very agile birds. Con un peso más o menos de 8 kilos. He weighs around about 8 kilos. Normalmente el macho es más grande. Envergadura de 3 metros. Wingspan de 3 metros. Un picco también muy fuerte del bigs are also very, very powerful. Como la mayoría de las aves. Like a lot of birds. Y la naturaleza puede ver comer con otro caroñero como buitre. Pero son de la familia de la cigüeña. In the wild you can see them hitting with another caroñero like bullcharch. But they are their torx family. Y ahora, now, vámonos directo para casita. Now, let's go home. Muy bien. Perfetto. Adiós. Goodbye. Tigris. Aguila o Aguila Mora, Black Chester Eagle. Su nombre es Toby. His name is Toby. Segunda Aguila del show. Second eagle of the show. Aquí lo tenemos. I love him. Toby tiene un peso más o menos de dos kilos. He weighs around about two kilos. Esche también tiene un peso más o menos de dos kilos. He weighs around about two kilos. Su nombre es Lilo. His name is Lilo. Buitre Leonardo gripping bullcharch. Lilo. Muy bien, perfecto. Toda la fuerza del bigs are very, very powerful. Como la mayoría de las aves. Like a lot of birds. Esas aves algunos días suelen comer mucho. Simplemente no puede levantarse. La last call, por favor, no se mueve en este momento. Please don't move now. Vámonos directo para casita. Let's go home. Ok, perfecto. Sin problema. Adiós. Goodbye. Super, vale. Como un fero si quieres. Poco a poco. Muy bien. Ya la tenemos. Sí, sí, tranquilo. Muy bien. Primera entrada. Aquí tenemos. Lota. Perfecto. Ya lo tenemos. Nuestro big guard europeo de cola blanca. White tail. Sí, gol. Ya en casa. A ver si quiere decir algo. Muy bien. Perfecto. Vamos a darle la despedida. Adiós. Goodbye. Lota. Nuestro big guard europeo de cola blanca. White tail. Cara a cara. Una manera que tiene de casar en la naturaleza. One way they do hand. In the wild. Buscando insectos debajo del suelo. Looking for the insects below the ground. Muy bien. Perfecto. Aquí la tenemos. Último vasito. Big applause for Ohana. Cara a cara austral. Miren por su derecha. Lucha right inside. Muy, muy rápida. Nuestra águila americana. Pima y el moldigo. Estanca. Picando. Diving down. Nuestra águila americana. A ver. Si gira por aquí. Ya viene Tanca. Cuidado con Tanca. Primera entrada. First dive of the show. Tanca. Perfecto. Now. Encima de ustedes. Última entrada. Last dive. Perfecto. Tobi. Muy bien. Pero muy bien. Ok. Ya en casa. Y con esta última. Tres entradas. With his last. Sweet eyes. Lucha. Tanca. Y Tobi. Lo show. Tres entidades. Fui. Y. 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 Y.